Seguimos aquí en Para Toda Mujer, estábamos hablando acerca de las lesiones, el tema de los meniscos. ¿Cuáles son esas lesiones ligamentarias, Doc? Y ese es el segundo punto a tener en cuenta en la rodilla, que es otra estructura, los ligamentos, tanto laterales, interno y externo, como los cruzados, anterior y posterior. El deporte, bueno, digamos que es el lugar donde mayormente tenemos las consultas, justamente por la actividad deportiva, y aquí nuestros guerreros de fin de semana que hacen su actividad deportiva en el cúdol amateur, mucha consulta, obviamente, sobre este tipo de lesiones. Para ser, digamos, resumido en el tema, siguiente, el tratamiento de este a través, se hace obviamente la evaluación clínica, una evaluación, obviamente, de esa articulación, y como les decía, la resonancia nuclear magnética es lo ideal. Ahí pueden ver en el gráfico a la derecha, el ligamento sano, bien negro, como se nota bien nítido en la resonancia, y en la misma imagen, un poquito sobre más sobre la derecha, el otro corte de resonancia, donde prácticamente el ligamento se lo ve prácticamente lesionado o roto, como quien se dice. Siguiente, el tratamiento de estas lesiones, obviamente, es por la técnica artroscópica, que es la técnica por elección que se hace hoy en día, la rodilla ya no se abre más, ni se hacen técnicas quirúrgicas a cielo abierto. Todo es a través mínimo invasivo, a través de lo que es la artroscopía, que es el tratamiento de elección para este tipo de lesiones. Bien. Dos técnicas. Cuando te haces ese tipo de tratamiento, ¿entrás, es algo ambulatorio? Y habitualmente nosotros internamos al paciente, se opera, y a las 4 o 5 horas, una vez que se recuperó de la anestesia, y hacemos un tratamiento del dolor, un bloqueito en la zona, que lo hace el doctor Zabalsa, permite que el paciente inmediatamente se reincorpore y pueda ser dado de alto, o sea, externarlo al paciente. Bien, perfecto. Y después teníamos otra de las lesiones también que me decías. Y otra de las lesiones, para tener en cuenta que hoy en día está muy, muy, este, de, 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 en auge, digamos. De en auge, sí, o sea que por el hecho de que uno no quiere envejecer. Y habitualmente la consulta, muchas veces se piensa que puede ser por algún otro tipo de lesión que no sea meniscal y ligamentaria, hay que pensar siempre en la artrosis, que es el desgaste normal de la articulación con el paso de los años, y teniendo en cuenta la actividad que uno hace diariamente. No es lo mismo una rodilla de un deportista que de un oficinista. Claro. ¿Me entiendes? Entonces vamos a encontrar... A ver, tenemos ahí la plaquita. Vamos a encontrar características como la de la imagen de la izquierda, en los cuadros de artrosis, la rodilla se ve en un estado evolutivo normal, ideal, y en la imagen de al lado, el desgaste que tiene el cartilaguar particular. Con lo cual, hay obviamente una serie de técnicas quirúrgicas que permiten resolver en el estado evolutivo ya de la enfermedad, pero otras alternativas que sobre eso te quería referir. Siguiente. Las prótesis de rodilla, cuando ya el cuadro está muy avanzado. Siguiente. Y esta nueva alternativa, que está muy de moda, que es el ácido hialurónico, y el PRP, que es el factor de crecimiento plaquetario, o plasma rico en plaquetas. Siguiente. Con eso, directamente, ¿qué es lo que te hace el ácido hialurónico o el plasma? El ácido hialurónico es una molécula de líquido sinovial, que permite la lubricación de la articulación y evitar la fricción a nivel de lo que es la superficie. Con lo cual, de esa manera, proteges el desgaste y, obviamente, le das un poquito de mayor evolución a la articulación. Bien. Y luego está el plasma rico en plaquetas, que es un método nuevo que tiene un par de años, en el cual se descubrió que ante el mismo paciente se le hace una extracción sanguínea de una cierta cantidad de sangre, de 250 a 300 mililitros, con lo cual se coloca en un centrifugado, como se ve ahí en la imagen de la derecha, por un cierto tiempito y se logra decantar. Toda la imagen roja vendrían a ser los glóbulos rojos y la imagen que está por arriba es la decantación, por lo que vendría a ser por encima el sobrenadante del plasma. Bien. En el plasma tenemos células germinativas que permiten, otra vez, por medio de una serie de sustancias, al colocarse, extraerse ese líquido y colocarse en la articulación, en este caso a la rodilla, generar un proceso de regeneración de tejido. Bien. Algunos pacientes van a tener mejor respuesta con esa regeneración y otros por ahí no van a, no va a ser, digamos, el propósito. El tema es que no tiene contraindicaciones. Bien. Y ayuda, obviamente, a la regeneración del tejido. Clarísimo. La verdad, Doc, les da para hablar, pero muchísimo, muchísimo más. Sí, esto es resumido. Doc, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás trabajando? Yo estoy trabajando en la clínica Galeno, en la Jujuy 450, y en la clínica Cuidar, Moreno e Intiguasi. Sí. En los dos lugares desempeño en mi actividad, tanto desde el punto de vista a nivel del consultorio, bien, del consultorio, y la actividad quirúrgica. Bien, claro, porque vos sos cirujano astro-cospista, lo decimos ahí. Y bueno, y estás con el doctor Gustavo Zabalza, que en muchas oportunidades estuvo con nosotros. Estuvo acompañando, sí, sí. Así es. Bueno, Doc, un placer tenerte en el programa. Bien. La próxima vamos a seguir conversando de más. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación. No, por favor. Estábamos con el doctor Bravo y ahora es momento de presentar a nuestra querida Marta Cartier con esta rutina básica de glúteos. Buenas tardes para todos. Como siempre, desde el gimnasio 24-7, hoy vamos a hacer una rutinita de glúteos, que lo podemos hacer en máquina y no en máquinas. Si estamos en la casa, también podemos armar un circuito donde lo podemos hacer al entrero de glúteos. Para toda mujer, arrancamos. Vamos a hacer primero, vamos a activar lo que es el glúteo medio, la parte de la mitad del glúteo. ¿Estamos? Vamos a poner un cajoncito y vamos a hacer subidas. Ahí, bajo bien, localizo bien la parte media del glúteo, despacio, lento, como siempre. Sí. Vamos a hacer 15 repeticiones de cada pierna. Luego, vamos a pasar lo que se llama peso muerto. También vamos a trabajar lento con las tensiones. Si no tenemos una máquina, podemos agarrar cualquier cosa que tenga peso, del mismo peso de cada lado, sin flexión de rodilla. Sacamos la cola, espalda derecha y vamos abajo. Trabo arriba el glúteo, vamos lento, trabo el glúteo, lento y lo trabo. Hacemos 15 repeticiones. Y pasamos a lo que se llama estocada búlgara. Vamos a trabajar una sola pierna. Si no tenemos una máquina, también lo podemos hacer con algún peso, con un banquito, cualquier banquito. Yo, en este caso, lo voy a hacer con el peso de la máquina. Destrabamos. Apoyo una pierna atrás en cualquier banquito que tengamos y me voy abajo. Ahí. Localizo bien el ejercicio. Trabaja tanto el glúteo como el isquiotibial. Ahí. Hacemos 15 de cada pierna. Y pasamos a lo que es la parte de los aductores. Si no tenemos máquina, en este caso la tenemos en el gimnasio, pero vamos a trabajar con un peso. Nos paramos en posición de sumo. Así, piernas abiertas, puntas para afuera. Y vamos hacia abajo. Trabo. Bajo y trabo los glúteos. Ahí. Siempre la espalda derecha. Ahí. Bueno, con esos cuatro ejercicios tenemos una chutinita completa de glúteos donde lo trabajamos de todos los ángulos. Como siempre, desde 24-7, para toda mujer. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias a Marta Cartier. Un beso muy grande. Ahí están. Nos tenemos que empezar a preparar para el veranito. Ya saben cómo trabajar los glúteos entonces. Un beso muy grande para Marta Cartier. Estamos ahora en esta oportunidad con la doctora Sonia Vélez. También primera vez que viene al programa. Ella es médica clínica y es terapista. Doc, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por haber tenido en cuenta, digamos, esto de que estemos representados a las mujeres terapistas de alguna manera. Exactamente. Que sea muy visible. Porque uno por ahí piensa, terapista, pensábamos que eran más los hombres. ¿Son más hombres que mujeres los que se encargan, se dedican a...? No, no. Me parece que estamos bastante mixtos. Bien. Hoy no hay una gran diferencia entre que sean más hombres que mujeres. Bien. Estamos ahí. Doc, ¿y cuál es...? Porque siempre se habla, ¿no?, de la UTI, que es la unidad de terapia intensiva. ¿Cuál es la función, el trabajo que hace la terapista en una clínica, en un hospital? ¿Cuál es la función del terapista? Y bueno, la terapia es el área de cualquier institución donde están los pacientes más graves, más críticos, que tienen mayor complejidad, en donde, digamos, se actúa en forma más invasiva con los pacientes. Y aquí, bueno, jugamos a veces en el límite de la vida y la muerte con los pacientes. Es duro, muchas veces, no involucrarnos con los pacientes, con las familias, con las historias personales, porque nosotros todos los días estamos trabajando y viviendo, digamos, con la muerte. Y bueno, eso por ahí nos lleva un poco a generar distancia y tener una especialidad que es un poco más fría para poder manejarlo de alguna manera, porque si no, todos los días nos llevamos historias a nuestras casas, a nuestras familias, y cuesta, digamos, desengancharse de todo esto. Así que bueno, uno lo que hace es asistir al paciente crítico, no solo revisándolo, hay acciones que se hacen, en el terapista es una mezcla de un médico clínico con habilidades y destrezas prácticas para hacer, a lo mejor, un poco más de invasivo, como, bueno, tiene que ver con intubar el paciente, con poder colocar un tubo pleural, con hacer punciones, drenajes, tenemos alguna, podemos hacer traqueostomía, digo, es una mezcla entre algo clínico con invasivo. Bien. Ok, ¿cómo están organizados en el Mamantula? Bueno, vos trabajás en el Mamantula y también en el CIS Banda. Exactamente, sí, bueno, yo coordino, digamos, la terapia del CIS Banda junto con otro colega, y bueno, esto es lo que se ha creado en el Mamantula, a raíz de la pandemia, y con la apertura de una unidad también, que era de unidad de cuidados críticos, lo que se hizo fue un grupo itinerante, le llamamos, de médicos que hacen terapia intensiva, somos cinco médicos, y lo que se hace es estructurar, digamos, la atención ahí. Y nos encargamos de los pacientes que son ventilados, o que tienen por lo menos alto flujo, todo lo que sea oxigenación, y ya un paciente que está asistido. Bien, asistido sería que la paciente intubada. Que esté dormido y que esté intubado, que es el de mayor complejidad y el más grave. Y bueno, ahí lo que se hace es, tenemos que ir a verlos diariamente, a la mañana, a la siesta, a la tarde, a veces hay que volver a la noche. ¿Por qué? Porque Mamantula tiene justo la característica de que los médicos que hacen guardia son médicos de familia que se han adaptado a hacer una práctica de terapista. Ah, son todos médicos de familia. ¿Y esto por qué se ha dado así? Y porque, bueno, somos pocos los terapistas. Así que hemos tenido que reconvertir, digamos, a algunos de los médicos, que la verdad que justo aquí en el hospital lo han hecho con mucho entusiasmo, con muchas ganas, se han sumado a trabajar, y ha sido un proyecto que se ha logrado, porque han tenido ganas de hacerlo, ¿no? Nosotros estamos igual respaldando por atrás en cada una de las acciones y en las decisiones, porque uno es el que tiene la experiencia. Pero también, si ellos no estuvieran desde el otro lado, esto no podría ser posible. Exactamente. Y lo otro que hay que recalcar aquí, sobre todo en la pandemia, no solo hay en Mamantula, sino en cualquiera de las unidades de terapia intensiva, es la presencia del quinesiólogo. El quinesiólogo en la pandemia ha tenido, la verdad, que un rol muy importante, lo sigue teniendo, han crecido mucho, es una interdisciplina que no estaba tan considerada y que hoy es un pilar para los pacientes que están con coronavirus y que necesitamos asistir. Seguimos hablando, si es de la importancia de ellos, vamos a seguir hablando con la doctora en un minutito, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!